Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 6 nos dice Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo bendecido viernes damos gracias a Dios por este nuevo día por este final de semana gracias al Padre que nos permite llegar a este final de semana y a cada uno de ustedes que estuvieron conectados durante esta semana recuerde que hoy a las 8 de la noche tenemos nuestro tiempo devocional en el 1306 West de la 49 calle a las 8 de la noche y si usted está fuera del área, fuera del estado, fuera del país se puede conectar por Facebook o YouTube así que lo invitamos a que se aparte si tiene una petición de oración escríbala con tiempo por favor yo sé que viernes si tiene muchas actividades pero deténgase un momento y déjenos saber antes de que iniciemos nuestro tiempo de oración el versículo de hoy nos recuerda algo poderosísimo que el Padre trae la luz de Cristo a iluminar en nuestras vidas para manifestar esa gloria maravillosa que Él tiene disponible para nosotros y el camino por el que nosotros recorremos puede parecernos un poco oscuro o impreciso pero comprendamos que Jesús vino a iluminar ese sendero fíjese algo interesante el pecado no solamente condena muerte a los que no son creyentes sino que también oscurece nuestra visión cegándonos a las cosas divinas, abatiéndonos y arruinándonos este es el conflicto que podemos sentir cuando no comprendemos a Dios y sus caminos involuntariamente participamos en conductas que llevan a nuestra destrucción y no sabemos qué hacer esto es peligroso, es por eso que Jesús vino a esta tierra Él es aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo y Jesús no solamente nos da salvación sino que nos instruye y nos provee con entendimiento podemos sentirnos mal al respecto a nuestra situación y querer saber qué hacer pero Cristo desea despejarnos el camino así que aunque iluminar los lugares más oscuros de nuestro ser puede ser humillante permita que Cristo ponga al descubierto esas áreas que el pecado lo lleva a la derrota y lo tiene cegado Él le revelará lo que lo mantienes en esclavitud y le dará libertad así que escúchelo y reciba la luz que usted necesita no tenga temor, Él lo hace porque quiere lo mejor para usted vamos a orar Padre en el nombre de tu Hijo Jesucristo sabemos que tú enviaste a tu Hijo Padre para traer salvación a nuestras vidas no solamente de nuestra alma sino de todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestros corazones, nuestras emociones bendito Dios Padre sé que la luz que tú traes a nuestra vida va a iluminar nuestro corazón va a mostrar cosas, áreas en nuestra vida que están un poco fuera de lugar Padre que están totalmente en oscuridad bendito Dios oro para que tus hijos tengan la valentía de aceptar Señor lo que tú quieres mostrarles que tengan la fuerza de rechazar lo que no pertenece a tu propósito, a tu reino en sus vidas bendito Dios para que ellos puedan caminar en la luz de Cristo puedan reflejar tu voluntad, puedan caminar en tu propósito puedan experimentar más de tu gracia y de tu favor Padre porque sé que hay cosas buenas que todavía no han subido al corazón de ellos cosas agradables que ellos no se han imaginado y a medida que su corazón es abierto a tu propósito bendito Dios sé que lo vas a manifestar oro para que este día Señor tu protección lo acompañe bendito Dios tu gracia, tu favor, tu rostro sea iluminándose sobre ellos Padre dándole gracias Padre en todo lo que ellos hagan bendito Dios que sean sobresalientes Padre y que puedan ser de bendición en cada lugar que llega en nombre de tu Hijo Jesús yo te doy las gracias Amén y Amén Bendiciones Amén 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 Amén